Ibori es una maniquí estadounidense, modelo de moda de tallas grandes, actriz, bloguera, modelo con curvas, embajadora de marca, youtuber, activista de positividad corporal, estrella de instagram e influenciadora de las redes sociales. Normalmente comparte sus atuendos de moda y fotografías de modelaje en su página de instagram. Está representada por Fasinova Curve, que es una de las marcas de moda más influyentes de los Estados Unidos. Nació el 16 de septiembre de 1986 en los Estados Unidos. Actualmente tiene 35 años. Su signo zodiacal es Virgo. La nacionalidad de Ibori es estadounidense y su etnia es blanca. Ibori ha sido la cara y promotora de numerosas marcas de moda, deportes, maquillaje, bikinis y lencería, incluidas Fasinova, Novamen, Pretty Little Things, Zen Curve, Cutebot y Longe, Doisky, Joins Plus y muchas más. Comenzó su carrera como modelo en el 2016. Ibori tiene aproximadamente 1.2 millones de seguidores en Instagram. Su patrimonio neto se estima en alrededor de 300 mil dólares. El modelaje, las promociones de bandas y los patrocinios son las principales fuentes de sus ingresos. Es amante de los animales y actualmente tiene un perro. Su color de cabello es rubio y el color de sus ojos es negro. Mide 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 57 kilogramos. Medidas del cuerpo. Tamaño del busto, 38 pulgadas. Tamaño de la cintura, 34 pulgadas y tamaño de la cadera, 41 pulgadas. Tipo de cuerpo. Con curvas. Ibori tiene una hija y actualmente está soltera al momento de escribir este contenido. No olvides suscribirte para más videos increíbles y gracias por mirar.